¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de la crisis que está atravesando el Real Madrid La crisis por el partido de ayer, por cómo se produjo la derrota de ayer No insisto mucho con esto, por perder un partido contra el Barça Por perder una final contra el Barça, por perder 1-3 contra el Barça No tiene nada que ver con esto, tiene que ver con la forma en la que se pierde Tiene que ver con la actitud de los jugadores, con el estar sobrepasados en absolutamente todas las posiciones del campo Con que nos dieran el baño que nos dieron Y al final, pues después de todo hay dos cosas que me saltan, me vienen a la cabeza Y que veo que están un poco en comedia de todo el mundo Que son, uno, la continuidad de Ancelotti o no Y dos, el momento crítico de la temporada en el que se produce esta debacle Y bueno, donde puede ocasionar que al final toda la temporada se nos vaya al traste Donde toda la temporada acabe en un desastre total O puede que no, pero mucho hay que cambiar Vamos a comenzar Bueno pues sí, la verdad es que hay muchas voces ya Hablando sobre la continuidad de Ancelotti Que no es entrenador para el Madrid A mí todo esto me parece un poco precipitado Pero vamos a ponernos en contexto Porque también he leído mucho que esta temporada recuerda mucho a la 14-15 Veníamos de ganar una Champions En el año 2014 ganamos esa Champions con ese gol de Ramos Y en la temporada 14-15, donde también siguió Ancelotti Pues no ganamos absolutamente nada Fue una trayectoria muy muy parecida a la que estamos siguiendo este año Que también venimos de ganar una Champions En esa temporada 2014-2015 También ganamos 3-1 el primer Clásico en Liga También ganamos la Supercopa de Europa Ahora hemos perdido la Supercopa de España Y es prácticamente lo mismo que pasó en esa temporada 2014-2015 Que acabó con el triplete del Barça Y el cero patatero del Madrid Que al final hizo que Ancelotti se fuera Claro, a mucha gente le asusta esto Y con razón, esto no es una casualidad A veces es una casualidad que justo se den exactamente las mismas cosas Pero no es una casualidad que la gente se asuste Porque siempre decimos que enero-febrero son los meses más críticos de la temporada Donde puedes quedarte fuera de todo o dentro de todo Donde puedes tener opciones de ganar todo o de no ganar nada Y al final cuando se produce un desastre como el de ayer Una debacle como la de ayer Es muy complicado mantener la mente fría Es muy complicado recuperar Ya no solo físicamente a los jugadores Sino mentalmente a los jugadores Hacerles saber que todavía pueden Evidentemente estos son jugadores con muchísima experiencia O muchos años Yo no tengo que venir a decirles que todavía se puede Porque ellos lo saben de sobra Porque se lo han demostrado a sí mismos muchas veces Y evidentemente el Madrid volverá Y el Madrid seguirá ganando Y puede ocurrir que ganemos los tres próximos partidos Y que el Barça pierda los tres próximos Y esto se dé la vuelta a la tortilla Puede pasar, ¿vale? Pero independientemente de que eso pase Es evidente que estamos en un momento muy crítico de la temporada Si atendemos un momento a lo que nos viene Lo primero de todo es la eliminación contra el Villarreal A partido único Ya sabéis octavos de la Copa del Rey Este próximo jueves Tres días La última vez que nos enfrentamos fue hace diez Menos de diez días Fue un desastre absoluto de partido El Villarreal también nos pasó por encima Ganó de manera justa Ganó de manera contundente Y consiguió esos tres puntos Que hicieron que nos alejásemos del Barça A tres puntos Yo de aquella ya dije Miedo me da Miedo me da Porque es que hay tan pocos días de margen Tan poco tiempo Para recuperar al equipo Para recuperar a los jugadores Para trabajar mentalmente La fuerza que tienes que tener Que me da mucho miedo Esa eliminatoria de la Copa del Rey Bueno, pues ha llegado Quedan tres días para que esto suceda Y después de ese pinchazo Precisamente frente al Villarreal Donde fueron superiores Hemos tenido la debacle contra el Barça Que eso, física y mentalmente También te destroza Vamos a ver qué pasa Pero en tres días Sabremos si seguimos dentro de la Copa del Rey O estamos fuera y es un título menos Ya hemos perdido un título En tres días podemos perder otro Viene la Liga El calendario de la Liga es Espectacular Nos enfrentamos Frente al Athletic de Bilbao en San Mames Partido complicadísimo Luego recibimos a la Real Sociedad Que está tercera A tres puntos del Real Madrid Es verdad que con un partido más Pero esta tercera La Real Sociedad Está haciendo una temporada impresionante Espectacular Luego otra vez recibimos al Valencia Después de los problemas Que nos puso el Valencia En la Supercopa de España En esa eliminatoria En esa semifinal Que el Valencia venía de no jugar a nada Y contra nosotros Vamos, nos plantó cara Pero perfectamente Y al final se decidieron los penaltis Y luego tenemos que ir a Mallorca ¿Qué quiero decir? Que a poco que perdamos un partido Y el Barça gane todos El Barça también tiene un calendario complicado Pero si perdemos un partido Y el Barça gana todos Ya estaríamos a seis puntos Ya se nos escapan Ojo con los partidos que vienen Imaginaos pinchas en dos No sé Imaginaos cualquier cosa Es una temporada Es un mes crítico En cuanto a la Liga también No podemos perder el hilo del Barça Llega también La Champions Contra el Liverpool Este próximo mes de febrero El Liverpool está muy mal El Liverpool No está al nivel que suele estar Pero es el Liverpool Y esto es la Champions Puede pasar cualquier cosa Y viene el Mundial de Clubes Que sí Que a priori El Madrid podría ser favorito Pero ojo ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos hablando De cuatro títulos Que se pueden escapar En cosa de un mes Ya se nos ha ido uno Insisto Y en este mes Se pueden decidir otros cuatro No quiero ser dramática No quiero ser tremendista Porque ya os he dicho Que esto Igual que ahora está fatal Y que esto está en crisis Y que esto está horrible Dentro de dos semanas A lo mejor estamos aquí Diciendo que estamos todavía Vivos en todo Que el Madrid está ganando todo Y que el Barça ha pinchado Y que está fuera de la copa Imaginaos Pero La verdad es que pinta mal Por cómo viene el equipo Porque estos mal resultados Y este mal juego Ya viene desde antes del mundial Y al final Pinta mal Por el poco margen Que tienes de maniobra De recuperar juego De recuperar sensaciones De recuperar Que no te puedes permitir Decir Voy a trabajar durante una semana Esto Porque es que en tres días Tienes otro Y después de ese En tres días Vas a tener otro Y después de ese En tres días Vas a tener otro Entonces No vas a tener margen Ni tiempo suficiente Para decir Calma Vamos a trabajar Vamos a tranquilizarnos Vamos a poner pausa No hay Entonces Puede ser muy crítico Lo que viene En el próximo mes Ahora A partir de esto Mucha gente Hay mucha gente ya Pidiendo la cabeza a Ancelotti Mucha gente ya diciendo Que Ancelotti no es entrenador Para el Madrid Yo aquí A mí Me parece muy 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 precipitado Decir que Ancelotti No debe seguir en el Madrid Ancelotti Viene de conseguir Champions y Liga Viene de conseguir La gloria De tocar el cielo Con el Madrid Y de que toquemos el cielo Gracias a él también Entonces Ahora Por esta mala racha Que sí Que es una situación Que podemos estar en crisis Que puede ser un mes crítico Todo lo que queráis Por muy malas Las sensaciones Que fueran ayer Por muy mala La imagen Que fuera ayer Y que venga siendo Estos últimos partidos Donde Se van sacando Algunos resultados Otros no A mí ahora mismo Hablar de la continuidad De Ancelotti Me parece que no le hace Ningún favor al Madrid Me parece que no le hace Ningún bien al Madrid Hablar de esto Ya veremos a ver Qué pasa en el futuro Ya veremos a ver Si como decía el Sport Al final no se gana nada Y la imagen sigue siendo esta Pues seguramente Bueno Habrá que plantearse Qué pasa con Ancelotti A pesar de que le quede Un año más de contrato Pero hombre A día de hoy 16 de enero Me parece muy precipitado Hablar de Si tenemos que hacer algo Con Ancelotti o no Porque es verdad Que se ha perdido un título Que se ha perdido De la manera que se ha perdido Contra el Barça Como se ha perdido Pero Al final En Liga Estamos a tres puntos En la Copa del Rey Estamos ahí La Champions Estamos ahí Y en el Mundialito de Clubes Estamos ahí Entonces vamos a ir Por partes Vamos a ir paso a paso Hay que depositar confianza Creo que ahora mismo Pedir la dimisión De Ancelotti Es dividir Es restar No es sumar Y yo creo que ahora mismo Tenemos que hacer piña Estar todos a una Apoyar el Real Madrid Intentar que No sé Que todo esto se solucione De la mejor manera posible Y a pesar de que podamos Criticar Y a pesar de que podamos Dar nuestra opinión crítica Sobre lo que está pasando Sobre lo que estamos viendo Al final Después de todo Queda el pozo de apoyar Queda El mensaje De decir Si estáis mal Tenéis que recuperaros No estáis teniendo actitud Pero estamos ahí Joder O sea Os apoyamos en todo Absolutamente Vamos todos a una Estamos en el mismo barco Esto sale Madrid Y de verdad Insisto con esto Dentro de un mes A lo mejor seguimos vivo En todos En todo Estamos dando buen juego Estamos dando buenas sensaciones Y ya Esa crisis Pues bueno Se puede quedar ahí Es verdad que durante una temporada Como decía Ancelotti En la rueda de prensa de ayer Hay momentos así Hay momentos que son Más buenos Y otros que son menos buenos El momento de ahora es muy malo Pero bueno Queda mucha temporada Vamos a seguir apoyando Y sinceramente No creo que ahora mismo Plantearse la continuidad De Ancelotti Le haga ningún bien Ni a él Ni al equipo Ni al Real Madrid En general Así que vamos a apoyar Esta es mi opinión Pero ahora quiero saber La vuestra ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué hacemos con Ancelotti? ¿Os planteáis ahora mismo Su continuidad? ¿O apoyamos? Y vamos a ver ¿Qué va pasando En los próximos partidos? ¿Y qué opináis De lo que viene al Madrid Del calendario? ¿Creéis que sobreviviremos A todo dentro de un mes? Bueno Yo creo que sí Dejadme como siempre Por todo en los comentarios Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Nos vemos En el siguiente vídeo